Un panorama desolador, toneladas de tierra, piedras y escombros se amontonan sobre la carretera y la incredulidad y estupor reinan en el ambiente, luego de la luz que acabó con la vida de 12 personas en el pequeño pueblo de San Pedro Soloma, en Guatemala. En la zona cero del desastre aún se ven las secuelas y una veintena de funcionarios trabaja arduamente para dejar libre la carretera, que está obstruida por más de 40 mil metros cúbicos de tierra, que enterró tres vehículos y que arrasó consigo todo a su paso. Con esfuerzo, los trabajadores intentan sacar un microbus blanco en el que murieron 10 de los 12 fallecidos. El amasijo de hierros retorcido y arrugado es difícil de mover y aún la población no sabe cómo dos niñas pudieron sobrevivir. Según los pobladores, se escucharon dos retumbos, en el primero no pasó nada y en el segundo se vino abajo la tierra debido a las fuertes lluvias que en la zona no han parado de caer desde hace casi una semana. Mientras los vecinos siguen comentando la tragedia, una decena de personas merodea por el área. No hay policía, nadie que vigile las pertenencias de aquellos que huyeron sin pensarlo, dejando atrás ropa, zapatos y gran parte de sus vidas.